Juventus, ¿cuántos jugadores son capaces de estar en el más alto nivel durante más de 10 años? Se cuentan con los dedos de una mano, bueno, digamos que hay dos, Messi y yo, dijo Cristiano. A mi edad, ningún jugador pasa de un gran club a otro gran club por 100 millones de euros. A mi edad, lo digo con respeto, porque lo hacen, los jugadores se van a China, a Emiratos Árabes, a la India, y terminan allí, dice Cristiano, ahí termina su carrera, sin tener que mantener el nivel. No digo que sea mejor, digo que soy diferente, y puede que sea por eso que estoy en la cumbre de la montaña desde hace 12 años. Hay a quien le gustaría que fuera el final de una época, pero no es así, estoy y seguiré siempre estando aquí, y lo merezco, dice Cristiano. Bueno, si lo dice Cristiano, de milagro metió a Messi, Cristiano, porque si no, Messi ha estado a la altura de Cristiano y lo ha superado en muchas situaciones. Es auténtico, José Ramón, él es así. Es Cristiano, es Cristiano Ronaldo. Claro. No, en muchas cosas. En muchas cosas. En ese nivel tan alto, durante esos ocho años que ha estado. Menos mal que dijo que en esta época. Son ocho, son ocho. Menos mal que dijo que en esta época. No, si lo dijo, hubo nueve. No, sí, pero tuvo ocho años, en un nivel más alto. Altísimo. Bueno, el Manchester United ya era figura. No, 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 ahí Rooney era la figura, y Van Isle Roy era la figura, y Beckham era la figura, y Giggs y el otro Roy Kane. Y Cristiano. Era la figura, Cristiano no era figura en el... Era el novato del manche. Era el acompañante. Oh, qué acompañante. Metemos brazos. En el Real Madrid, realmente ahí destacó a niveles a los que está ahorita. Es un jugador y tiene mucha razón. Messi también empezó muy joven en Barcelona. ¿Saben lo difícil que es estar en un nivel 10 años? ¿Cuándo empezó Messi? A los 17 años. No, Messi también, cuando se fue Ronaldinho, empezó papá. Messi, ¿por qué Cristiano se fue de España? No sé. Por los impuestos, por el dinero. Está bien. En Italia, casi casi lo han convertido en paraíso fiscal para los jugadores. Al año, les cobran 100 mil euros por impuestos. Sí, pero tú sabes que los salarios en Italia, por eso dejaron de ir los grandes jugadores, porque se redujeron los salarios, lo que hicieron es dar impuestos. Rápido, una pregunta. Pero lo que dijo es verdad. La Liga. Él y Messi son de época. La Liga quiere lanzar el trofeo. 10 años sin razón. Al mejor jugador de España que se llame trofeo, Messi. Ahí los dejo.